¿Por qué debería orar por ti cuando no estás haciendo lo que debes hacer? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que simplemente haga la oración como pastor? Está bien, bueno, ahí te va. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Porque no estás buscando a Dios realmente de corazón. Y mi oración no es mágica. Esto no es como una especie de galleta de la fortuna. Él trae todas las cosas a la memoria. Si Dios te lo recuerda, lidia con ello. Positivamente, Dios te lo recordará. Te amo. Te he amado con amor eterno. Dios dice, te he atraído hacia mí. Nunca te dejaré ni te abandonaré. El Consolador viene a tu lado. Es el Consolador que viene a tu lado y al mío. Y lo que implica es que no es solo a diario. La palabra es constante. Se enfatiza más en el momento de necesidad. ¿Estás en necesidad? Jesús dice que el Espíritu de Dios está ahí. ¿Estás sufriendo? Estará ahí. Amén. Amén.